ok aquí está héctor riñón de peña riñón de peña nieto por ahí para ver chicos es lo que ustedes querían si tú y tú también y tú que me estás viendo desde tu computadora es lo que querían pues sí héctor qué es lo que querían ellos no sabes no es que no le dice no le dije a héctor de que iba a hablar este vídeo pues si se suspenden las clases por contingencia ambiental este jueves 16 de mayo dice el comunicado de parte de la secretaria de la secretaria de educación pública y dice así en la secretaria de educación pública y la comisión ambiental de la megalópolis sea m eso es acordaron suspender las clases de nivel básico en las escuelas públicas y primarias para este jueves 16 de mayo debido a la contingencia extraordinaria recordemos que extraordinario y está hablando de algo algo más cabrón que prevalece en el valle de méxico por la presencia de par de partículas finas pm 2.5 y además las de ozono dice la disposición aplica para escuelas públicas y particulares en la ciudad de méxico y la zona metropolitana del valle de méxico además de la suspensión de clases y el resguardo de los menores de edad en espacios cerrados la se recomienda también abstenerse de realizar actividades físicas y deportes es eliminar cualquier actividad al aire libre acudir al médico y acudir al médico y evitar el uso de lentes de contacto es prácticamente son las recomendaciones que tenemos está así esto así está muy fuerte muy feo el asunto aquí en la en lo que es la megalópolis héctor héctor también se siente mal desde que ahí le da sueño estás desde este este tipo de de contingencias o sea se ha sentido mal pero como es eso se siente desguazado así mismo lo está diciendo pero lo mismo que yo les digo ustedes chicos si se sienten mal si se sienten mal no salgan eviten vayan al médico este que es malo sea ustedes saben cómo se sienten cuáles son sus actividades y de repente si se sienten mal descansen tantito acudan al médico de antemano este tipo de este tipo de cosas nos pueden envenenar recordando que en los ochentas en los ochentas cuando se implementó esto del hoy no circule y todo eso que era muy común no sé si héctor no lo pero puede corroborar era muy común de repente ver pajaritos muertos en la calle era era muy común de repente ibas caminando y pum caía el pájaro el pájaro muerto y caí envenenado este de este tipo de cosas es lo que nos puede pasar deben tener cuidado entonces ahorita ya saben no hay clases el próximo jueves mañana jueves 16 de mayo 2019 así que bueno cualquier cosa cuídense mucho un abrazo enorme hashtag nos vemos en los escombros cada patrón citó por ahí andar por ahí anda que la patrón citó el cual también no lo dejamos salir a la calle para que para que se evite este tipo de situaciones un abrazo enorme y hasta la próxima chau